¡Ay, carajo! Yo no sé por qué te quiero tanto ¿Qué hayas hecho tú para quererte así? Quiero no salir de tu vida Me vuelvo a ser a ti, pero no puedo Induzamente en mi corazón Lo que siento por ti El amor que me das Me acepto la corte Y yo estoy acabando mi vida En las cantinas Me tengo que dar Y mi vida Dice Yo no sé por qué Para dejarte de amar Y sigo contigo Yo no sé por qué No tengo valor Para dejarte de amar Y sigo contigo Vená, Roderina y Joco El amor de Jorito Y alguien viva Y yo estoy acabando Jorito y el amor de Jorito Ok Bueno, seguimos compartiendo, brinando Trabando un sabor De vez que me interrupcionar Española Con cariño Peño De la Yusemia Buenas tardos Andrés Montañés Buenas tardos Amele Montañés Sanaboyla Sevina Yo no sé por qué Quienes hecho tú para verte así Quiero no salir de tu vida Quiero ser a ti, pero no puedo Y tú sabes que mi corazón Me desciende por ti El amor que tú me das Y estoy acabando mi vida Ya en las cantinas Yo tengo mi edad Para dejar que te ama Y sigo contigo Yo no sé por qué Yo no sé por qué Y en mi fin Vamos a presentar este tema Un relajamiento musical Composición César Morales Esto quise así Amor, amor Amor, amor Tú eres mi vida Te quiero Con todo el alma Cuando no estoy contigo Amor, amor Amor, tú eres mi ángel Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, tú eres mi ángel Amor, amor ¿Qué pienso que no? ¿Qué pienso que haría sin ti? ¡Bombi! ¡Sobre lo que voy a mí! ¡Ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver! Amor, amor Sentí mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Nueva Jumbia ¡Ven a ver, ven a ver, ven a ver Hoy espero Vuelve a fin 女edas y señores En la campina la campina Ok, bueno, y seguimos con Marlino Orinando Y le traigo todo básico Por el cosita Lulito Ok, bueno Por qué no cambia, Samir Por qué no cambia Por qué no cambia Bueno, señoras y señores Vamos a seguir presenciando En una bonita noche Para celebrar los nuevos nuevos Los recién seriguitos Para todos los que cada uno se Para seguir disfrutando Esta bonita que haríamos señala Para todos los amigos Para el Vico Sinal Lulito Feliz un año Esta bonita canción Ya lo pueden reclamar Y lo pueden pedir A través de las redes sociales Buscándolo en el YouTube Esta bonita canción Ni siquiera Ni siquiera Lo nuevo, nuevo Ahora Estamos en vinagro Rosario De la cumbia El amor de Carabito Sánchez Y el infile Socorro Socorro Allá Billy Sé Todo nuestro pasado Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa ni la mía Y es que ya no se podía Contigo Y que más da Seamos Amigos Dijiste Llevamos el amor Por último vez Fue una noche Inolvidable Llegué la mañana A respetarme Te lloré Porque después Por qué Ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caiga en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y de cruzarme Y de cruzarme Orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizás Todo lo nuestro pasado Te equivocas Estás Pues no lo verás Todo este Fue de amor Hasta una aventura Más Y que más da Oye Molaco Cristina Castora Y en el latino Reci ¿Qué pasa? Los Ries Cristitos De Macumbia Vamos a ir disfrutando Señoras y señores Vamos a ir gritando De su breve de mañana Me declaré La Vincucia de Lulito Que está de cumpleaños Carol Para mi Réberica Y por su vida Lulito Cositanti Víctor Laviñas Yani Rivas Oye Oye Rito Para mi Con su tiempo Hoy lloras Y me juzgas Pues bien sabes Que yo también sufrí Y puedo ver a mi lado Aunque la puerta Se ha cerrado Porque yo Yo no me puedo olvidar Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Sol Para entregarte a él Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo No Si quisiste Si quisiste Con otro cuerpo Quizás Todo lo nuestro pasado Te equivocas Lo nuestro fue un amor Hazme una aventura más ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa? Julito Ñacha Ya no lloran No, no fue una aventura Algún día podrás Que se baila Que se baila Solo y no se rogante Eso no fue una aventura Pero mira tanto ¡Rica! Me voy con Johnny Finley ¡Está bien! ¡Ahí! ¡Ando más! ¡No se da a bailar! ¡Aquito! ¡Ricardito! ¡Ricotupa! No, no, no No, no, no ¡Yeah! Bueno, señoras y señores Tremendo éxito Ni siquiera Ya ha interpretado La voz de Galito Sánchez El baby de la cumbia Que se canta solamente Éxitos Vamos a cantarle Happy Verde Para mi cosa Lulito Creo que es la hora ¿Ya?